Muy buenas gente, sed bienvenidos a Hellblade 2 Bueno gente, continuamos con Hellblade 2 Vamos a dejar aquí a Fargrimir en su cabaña bien a gusto Prosiguiendo el camino de aventura, ¿vale? Habíamos visto como nos apareció una giganta, la cual se llamaba Iltauga Y nos habían informado, bueno digo yo que sea por aquí, ¿vale? Y nos habían informado de que, bueno digo yo que sea por aquí, ¿eh? De que como nos había visto la giganta, ahora como que no nos iba a dejar escapar de toda esta zona Y para escaparnos, pues de la giganta Teníamos que hablar con una especie como de dioses antiguos O una especie de dioses que antiguamente eran capaces de luchar contra los gigantes ¿Vale? Y creo que me pareció entender que se llamaban los Huldufolc o algo así Entonces, algo así como que estaban estos Huldufolc, estos gigantes en una cueva Así que tenemos que ir a localizar Entendí, una cueva En la que estos Huldufolc nos informarán de cómo vencer a la giganta ¿Vale? Esa es la idea Y los gigantes habían accedido a este reino Habían accedido desde... Bueno, vamos a ir también atentos a lo que nos dicen A ver si nos tiene algo interesante Eso se vendrá para si te estaban diciendo como que en el invierno prácticamente no iba a haber sol Y se iba a quedar durante un tiempo totalmente a oscuras todo ¿Vale? Vale, esto ya tiene pinta aquí de haber algo Puzzle o alguna historia ¡Uf! ¿Y esto? ¿Vale? Me concentro Esto es como una especie de botonera, ¿no? Algo así Y una especie de... Esto es como agua, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Me concentro ahí ¿Y me dices algo? Si me concentro ahí No Vale, perfecto A ver, ¿yo he venido de ahí? No, yo he venido de ahí A ver ¿Pero puedo ir por aquí entonces? No, tampoco Vale, vale, vale O sea que la única forma es seguir hacia adelante Seguir por este camino Qué raro, ¿no? ¿Y ese botón? Ah, mi rico ¿Y esto? A ver, interactúo con esto Hola Hola, hostia ¿Ves las cosas? De un prisma distinto What the fuck ¿Qué dices? ¿De estar a la cueva? Vale, 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 vale O sea que al pillar la bola Estamos donde antes Vale, tengo que poner la bola aquí ¿Me dices? Amigo Y debo haber Y me puedo concentrar ahí ¿Sí? ¿Dónde? Acabamos de hacer un agujero Como una especie de agujero en la roca Concentrándonos en esa Cota de agua Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Y ahora vamos a volver a la dimensión de antes Ah, pues no What the fuck Ah, esto era donde yo no podía subir antes Vale Tía, para llena de olla, ¿no? Ahí se me abre Vale, vale, vale Se me abre Eh, bueno, vale Bien Vale, por ahí Tiene pinta como de bajada Eh, ahí hay algo Eh, hay un poste de esos Vale, vale, vale Hay un poste de esos Pero claro, por aquí no puedo llegar De un poste de los que... Ya sabéis, de los que me tengo que concentrar Eh, y por aquí hay una cueva Vale, 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 vale O sea, que hay doble Entonces Veo que hay zonas que te puedes saltar, ¿eh? Porque por esa cuevita agachando Nos digo yo que sí Continuará el camino Pero Aquí Esto será lo que te puedes saltar ¿Y qué te pierdes si te saltas esto? Este es el segundo que hemos visto La K Como me dijiste, la K de Iker Los Skulls cuentan que no tienes lucha Ah, si me alejo Terminaba ya y Si me alejo se pierde O terminaba ya y Creo que ya estaba, ¿no? Lo que me tenían que decir Bueno No sé si eso será Me imagino que son fragmentos de lore Vale Los postes estos Que me puedo ir perdiendo Igual, pues igual Te desbloquean algún logro O algo así Porque si llego a ir por aquí Por la derecha del tirón Lo de atrás me lo pierdo Vale Y si no me equivoco En este juego Luego Creo que no puedes volver para atrás Propiamente Volver para atrás Lo que sí que se puede hacer Es repetir los capítulos ¿Vale? Es como que Este creo que es el tercer capítulo ¿Vale? Creo que estamos con el tercer capítulo de juego No No digo de gameplay ¿Vale? Digo capítulo de historia Vale Otro puzzle Bien, bien, bien Veo botoncito por la derecha Botoncito por el centro Y botoncito por la izquierda Puerta por el fondo ¿Vale? Eh, pues A ver Hemos visto que el procedimiento es Coger bolas Y ponerlas en botoneras Entonces aquí tengo botonera Puedo ir o por ahí por la izquierda O por aquí por la derecha Vale Voy a ir por aquí por la derecha No me digas por qué Voy a empezar por aquí Vale, aquí tenemos una Otra cosa será Ver el orden Si es este Y lo que os estaba diciendo antes Que ya los textos al final No sé cuándo hablar y cuándo no hablar Es que por medio de un volcán Como que se había abierto Desde Jotunheim Se había abierto una especie de grieta Aquí, a Midgar Y por eso habían venido los gigantes ¿Vale? Desde Jotunheim Pues por medio de un volcán o algo así No sé si tendremos en el juego Que cerrar esa grieta De la que nos hablaron ¿O qué? Pero bueno La cosa es De momento buscar a esos gigantes Full de full Vale, he hecho algo, tío He hecho algo con esto Sí, 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 sí Vale, vale, vale Pero lo tengo que hacer Porque, espérate Yo por aquí Ah, que vale Están rocas de aquí Vale, vale ¿Veis que por la derecha No puedo subir al siguiente pedestal? Vale Me concentro en esto Se quita Se me hace un escalón Yo, mi amiga Aquí te están Estos en plan tutorial Te están mostrando un poquito Cómo hacer Y luego con estas mecánicas Me imagino que te pueden buscar un Unos puzles de la hostia Vale Aquí nuevamente me concentro Sí O sea que al concentrarme Cambian las bolas de lado Y al coger las bolas No pasa nada Pero al ponerlas Sí, ¿no? Espérate Ahora me tengo que concentrar otra vez Porque si no lo bajo Vale Me concentro Bajo Bien Esta es el Esta es la segunda bola De dos, ¿no? Hay otro Hay otro Su puta madre ¿Y el otro dónde está? Vale Tendré que pillar este Ah Se me hace un puente Que no estaba antes Pero qué loco es esto, ¿no? Este juego Va a ser típico juego de Pero de hacerte la picha Un lío Con este tipo de puzles Vale Ahora puedo pillarlo De abajo Ay, vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Ahora hay que quitar este puente De aquí Y pillar el otro Madre de Dios A ver Entiendo que ahora tengo que quitar este Pero el pedestal Ya está abajo Efectivamente Bueno Visualmente Es una cortada, tío Además Lo veo que va muy bien El juego, tío Los combates molan Bien Están hablando de que Semana es la luz Y te demuestranoslo Bueno Bueno, desde que grabé Los dos primeros capítulos A hoy Gente, han pasado unos días Y no he tocado el juego Cero, nada Entonces Ya os adelanto De que como tengamos combate Que seguro que habrá uno No me acuerdo Ni con qué teclas Esquivaba, ¿vale? O sea Ni con cuál era Ni parada Ni hostias Vale Por aquí puedo ir por la derecha O para adelante Vale Pues antes de ir para adelante Digo yo que por aquí ¿No? Digo yo Voy a Voy a velocidad Correr todo el rato Gente, ¿vale? Voy a velocidad máxima Eh, perdona What the fuck Es una cabeza ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Será coña? ¿Ha hecho algo? ¿Será coña? Pues si hay una cabeza O sea ¿Esto qué significa, gente? Que Te puedes dejar un montón De cosas en el juego Porque si A ver De puto milagro He visto que esto era una cabeza Y me ha dado por Concentrarme Porque así Pero que de ese pelo Puede haber muchas historias Ir dejándote Aunque no sé muy bien Lo que era Lo que había dentro Era como una especie de Árbol con un Con una espiral, ¿no? Con un caracolillo A ver Aquí no puedo subir Eso es demasiada altura O sea que Sí o sí Tengo que Pasar por allí ¿Al agua puedo ir? Sí Se está haciendo de noche A toda hostia ¿Y esto, perdona? ¿Qué significa? Es una señal De que voy por el camino Correcto Si tú lo dices Y esto también O sea que Estos son las señales Vale, vale, vale Bien Ojo Cueva, cueva, cueva Dijeron algo De una cueva De los Que los Que son los dioses A los que buscamos Como que estaban En una cueva Pero bueno Esto es una cueva Que total Pasa para el otro lado Vale Ya veo por allí Vale, a ver No es un juego Gente para ir con prisa Aquí veis que Hay otro marcador Entiendo que son marcadores Pues no sé Como cuando en el monte Te encuentras Típico pintadito Ya salen las rayas De colores Vamos a decirte Vas por buen camino Pero creo que tampoco Como hemos tenido oportunidad De perdernos mucho ¿No? O sea, vienes por aquí Si o si Vale, allí a la derecha Ya veo un Ya veo una botonera Allí al fondo veo otra Al centro veo Un pedestal Con Esferitas Por lo tanto Entiendo Vale, a ver Por aquí puedo subir Puedo subir Pero no sé a dónde A ver Como esta la veo clara La voy a pillar Del tirón ¿Vale? Claro Como ya me empieces A que A que lo tengo que hacer En cierto orden Ahí es cuando La hemos cagado Con todo el equipo Porque claro Imagínate Que me tengo que subir Primero aquí Y pillar algo de aquí Bueno Los rojos recordemos Malo, ¿vale? Los rojos caca Vale Vale, vale Te capto Te capto Bum Ha salido Por la derecha Pedestal Vale Que puta gozada Gente A ver Esto ya os digo Más que un juego Es una Una experiencia No sé A ver Pillamos la bola Pero mola mucho Hay que decirlo Vale Esta entiendo que es la segunda bola Que ponemos aquí Al poner bola Cambiará la película Nos saca La tercera botonera Y dime que me marcas No, no me marcas Nada Pero a la izquierda Tengo A ver Aquí tengo también Vamos a llamarlo Agua Tengo dos de agua Vale Ahora puedo subir Por donde habíamos dicho antes Si llego aquí a subir antes La primera vez Igual la lío O igual no habría podido hacerlo ¿No? O sea, dime que solo va a haber una forma De poder hacer los puzzles No, no Bueno, empezamos Dios ¿Me ha matado? What the fuck ¿Qué dices? Vale Eso evidentemente Que no se esquiva ¿Vale? El primer parril Lo he hecho bien Ahora no Vale Madre de Dios He parado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado, chaval? A ver Lo de la hasta entiendo ¿Pero hay que hacer un perfecto entonces o qué? Que lo he vuelto a parar ¿Qué le he dado? No entiendo nada Ah, no Que me estoy equivocando de botón Eso es lo que os digo, tío El primero lo he hecho bien Joder De puto milagro Perdón, perdón Ahora sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es lo que os digo, gente A ver, a ver, este me va a reventar, ¿no? Seguramente no Vale, eso no se para Dios, me lo ha parado No, 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 no Vale, 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 vale Hostia puta, chaval A ver si me hago los controles otra vez Es claro, como han pasado días Un poco los combates, hostia, chaval A ver, las dos veces que me han matado gente Ha sido cagada mía Porque no estaba parando con la tecla que había que parar, ¿vale? El parry lo estaba haciendo mal, básicamente ¿Vale? Madre mía, no Vale, y con esto, ¿qué hemos hecho ahora? Ah, yo creo que ese que ese me ha hecho el puente Lo que pasa es que desde aquí Como que no se ve muy bien, ¿no? O sea, no se ve muy bien la profundidad Yo creo que simplemente al abrirte Esta pompa de aquí Puedes subir desde este lado ¿Vale? Dando la vuelta O sea, que no se ve muy bien la profundidad Y como encima aquí te vas a tener que agachar Eso es Y desde aquí ya sí que vamos a pillar la tercera Vale, vale Y además como te pone el combate ese Te desorientan Completamente, digamos, de lo que De lo que estabas Ah, mira, tenemos otro aquí de estos The Scalds say Vale, pues acaso cuando Oigamos historias testas No me alejaré mucho No vaya a ser que lo perdamos Que no oigamos Toda la conversación, ¿no? Bien Y ahora entonces pondremos la tercera Que creo que es la última de Digamos, de este puzzle Este ha sido ya un poquito Un poquito más rebuscadillo ¿Vale? Este puzzle ya Sí que tenía otro rollo Sobre todo por el combate ese Que te desorienta No te lo esperas Volvemos Vale Bien Y ahora dime yo por dónde venía Y a dónde iba La cueva de Batman Hostia coda Y esta será la cueva Que estamos buscando, ¿no? Viene total a pink Como que lo de detrás Como que es lo del tema De las bolas El agua y tal Era una especie de prueba Ah, vale Antorchita, bien, bien Cambia la historia Con la antorcha Recordar que también Hacíamos lo de los cristales O sea que también es También puede ser rollo puzzle También lo de la antorcha Go to them, Senua They will tell Tell us How to kill a giant You know what that means Do you, Senua? No more sacrifice Once again She is leaving the sun Leaving the world Plunging into the unknown places Which no light touches She has always been afraid of the dark Deep still silence That blinds her eyes Still she thinks she will never see again But there is a thread this time Esto ya sí que es cueva, cueva, gente Porque las cuevas de detrás Veíamos cueva Porque hacía como el desdoblamiento ese Pero aquí no ha habido desdoblamiento Aquí hemos entrado directamente Desde el agua para abajo Tal Esto sí que es digamos cueva, cueva Oh, I have a bad feeling about this I don't like this What were they looking for? The hidden flag Like her What is this place? Just a cave She knows what she's doing It's a trap Cabeza Más cuando la ves Ah, es como que florece el árbol Dos Ha marcado dos puntos verdes Ah, así como que te lo vas a contar todos, ¿no? Venga, entiendo que ya Pues cuando Cuando ves Cuando ves una cabeza de esas gente Da Impacto Yo para mí que este juego va a tener muchas más cosas O sea, que puede llegar a ver Con el rollo de la concentración o concentración Fijo que no saltamos cosas O sea, eso Lo tengo claro Oh, mira esto Ese es otro Ah, pero no lo puedo ver desde aquí Qué sensación que da esto, chaval ¿Cuándo vas a sacar algo de aquí? Espada tal A ver, luchar evidentemente no Pero quiero decir, concentrándote Algo de información A ver, por la derecha era lo del tema del árbol este Que hemos visto Eh, pero No tiene pinta de que el camino sea por aquí Esto El escaldes El escaldes El escaldes Of how Grettir Now an outlaw Took rest On the island of Haremsoi With a man Called Audun Grettir Saw a great Yellow glow Like a fire Rising From the ground Audun Told him It was coming From the burial mound Of Car the Old Who ever since he died Had haunted the island And warns him to stay away Yes, this feels fine The color is beautiful Bueno, otro puzzle Y esto hay como una niebla aquí rara Bueno, no hay otra alternativa que subir aquí Y esto Vale, esto no lo habíamos visto Es decir Al encender la antorcha Verde Se disipa O se disipa no Donde había niebla verde Se hace terreno Vale, 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 vale Vale, vale, vale More darkness Never easy, is it? Always darkness More rock, more darkness Is she lost? Look There A light Shining ¿Qué hay yo, tío? Bien Ahí hay una antorcha Pero está encendida ya Y no puedo subir ahí Entonces Tengo que hacer algo con esto Me encuentro a la forma ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver, yo he venido aquí Gente Tendría que subirme Ah, no Que hay otro túnel Hostia puta A ver, espérate Ah, no Yo he venido Yo he venido por ese Ah, no, no Que hay otro tú Vale, vale Que hay otro Este No, no Pero no se abre Loco Entonces ¿Puedo interactuar con esto De alguna forma? No No puedo interactuar con esto Entonces ¿Qué cojones? Si tiene mucho más que hacer aquí Tendré que ir por Ah, por aquí Espérate Aquí subo Tampoco Tampoco Entonces Entonces ¿Qué me tengo que venir Por donde? He venido Y no era por aquí No era por aquí Entonces No O sea Había más de un camino Puede ser Y no está Vale, vale, vale O sea Que era otro Me han hecho venir Para volver No entiendo nada Esto es otro sitio O sea Es lo que hemos visto antes Hemos accedido Vale, vale Desde Me ha parecido Que cuando Y cuando entras En esta sala Vienes por un camino Pero al volver Por el mismo camino Ese mismo camino Te lleva a otro sitio Igual no Igual yo Ya sé Si soy el que estoy flipando O es el juego Ya no sé Esto es muy oscuro Chaval Vale Podemos ir por la derecha Por aquí Que no hay No hay nothing O por la izquierda No sé Que me da Que por Por el tiempo Que llevamos Sin combate Me da Que va a venir Un susto Incoming Esto es un agujero Eh Quitate la vuelta ¿Puedo ir para los dos lados? Perdona No Ahí algo dice Que no puede verlo Sí No puede verlo Lo dejado En la oscuridad No puede verlo 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 Por lo tanto, habrá que encender. ¿Qué, qué, qué, qué? Me he cagado. ¿Qué ha pasado? ¿No es que he mirado para atrás? Vale, rampita. Rampita. Bien, bien. Rampa. Y tenemos que encender. Ah, vale. Ahí se te va a apagar. Cuando cruces eso... Es una cascada. Es una cascada. Igual te lo ponen en la antorcha por si pasas la cascada sin tener que pasar. Y se te apaga la antorcha para que la enciendas, ¿no? Para que la enciendas otra vez. ¡No, no, no! ¿Perdona? ¿Qué cojones? Claro. Si hago esto, no paso, ¿no? ¿O qué? ¿Paso por encima? No entiendo nada. Paso por encima. Claro, pero por encima, ¿a dónde voy? Ah, enciendo esta. Vale. Enciendo esta. Vale, vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Enciendo esta. Ahora... Ahora apago. Paso por la cascada y lo enciendo desde el otro lado. Vale, vale, vale. No, que no, que no, que no. A ver, Senua, céntrate. Apaga. Apaga. Ahí. Claro, le doy a interactuar aquí para bajar y me vuelvo a pillar el otro. El otro switch. Vale. Ahora paso por debajo, pero ya hemos encendido aquella y dime que al pasar por aquí se me apaga. Aquí también a la derecha hay algo, ¿eh? Corre, 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 corre. No me digas por qué. Igual no hay que correr. Pues acaso, dame fuego. Vale. Ahora enciendo este pa' qué. Vale, puente. Bien. Me ha parecido ahí que había salida del agua. No sé si me he dejado a la vida atrás. Gente, porque me parecía que había... ¿Quién me puedo tirar? Los Guduzol. Quieren que te pierdas. Esto tiene pinta como si fuese una prueba. Ah, la sombra, la sombra. Ya no. Me da que me he dejado algo de atrás, ¿eh? Había una zona de agua como que se podía salir del agua. La oscuridad revela que este lugar... ¿Me tengo que tirar aquí? ¿Recuerdas la oscuridad en el agua? ¿Saben lo que estás miedo? ¿Pueden escuchar a nosotros? ¿Pueden escucharte a vosotros pensando? ¿Pueden escuchar lo que nos tememos? Espera, ahora. ¿El pueblo escondido están jugando con vosotros? ¿Hay una razón por esto? ¿Están jugando con vosotros? No, ahora no. Antes cuando nos hemos metido en el agua es como... que se ha acojonado, miraba para atrás, acojonada. Ahora no. Vale, ¿y esto qué nos va a aportar? Si yo apago esto... ¿Qué? Ahora sí que hay peña en el agua. Ah, que igual es esto lo que he visto yo antes. ¿Qué dices? ¿Que tengo que ir para atrás? Sí, sí. Claro, tengo que ver ni por dónde he venido, pero mira, está ahí el agua llena. ¿Eso te puede matar? No, 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 se nos va a apagar. Algo viene. Muy bien. Y vas por aquí, gente. Mueres fijo. Porque no tenemos antorcha. Nos estaban diciendo todo el rato que si lo de la luz, no la luz. Vale, por lo tanto, creo, creo que habría que ir por aquí. No veo. Bien, 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 fuego. Pilla. Vale, vale. Ahora nos metemos al mismo sitio, pero con la antorcha encendida. ¿Veis cómo hace como una especie de reflejo en el agua? Yo entiendo que donde hace luz la antorcha, desaparecen los ahogados. Pero si te metes al agua sin la antorcha, me parece que estás jodido. Vale, otra vez, otra vez. Tiene pinta de otro putle, ¿no? Bien, a ver. Tres antorchas. Lo acabo de pasar. La de ahí está apagada. Vale, aquí hay que encender aquí la de la izquierda, entiendo. Pero se puede subir por ahí también. Vale, voy a subir por aquí. Bueno, pero estas antorchas no aportan nada, ¿eh? A ver, dan luz, sí. No modifican nada. Ah, claro, ahora la enciendo del otro lado, ¿no? No, no, no. Ah, vale, entiendo, claro. Ahora yo no llevo la antorcha en la mano, pero las antortas encendidas me iluminan ciertas partes del agua. Vale, o sea que ahora sí que tengo que ir de oscuridad a oscuridad. A toda la hostia. No lo sentís, pero aquí vibra el mando. Cuando te metes en zona oscura, vibra el mando. En plan de como si te estuviesen agarrando, ¿eh? Otra vez esto. Mira que alguna vez que hagamos esto va a desaparecer o se va a apagar la antorcha. No. Pues no. No, se está apagando la antorcha. No sé a dónde voy. No sé a dónde voy. Ah, ¿qué dices? Qué guapo. Igual vosotros no lo... Yo es que estoy con el volumen a tope, gente. Ya solo que me faltaría es estar a oscuras. Eso sí, eso sí, que yo tengo un mogollón de luz aquí por el tema de la cam y tal. Pero esto, si lo juegas con volumen a tope, eh, a oscuras... ¿Eso es? Lo que me falta. ¿Por qué? Aquí nosotros somos. ¿Quiénes somos. Te hubo, ¿osc Böyle. Te hubo, ¿osc postos? Yo pensé que hemos estado dentales. Ellos pensé que nos esos dos sonidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What hacen? Por la cara Y la sombra verde allí Hemos salido No se suponía que en la cueva Estaban los Hultuilfokers Necesitan nuestra ayuda Para cruzar Y aquí veo Bastante follón, no es por nada Daros cuenta que cada zona Verde de niebla Es un punto de interacción Vale, a ver yo que sé Empiezo por la izquierda, a ver He venido de allí Puedo empezar por aquí A ver esto que hace Ah, le he abierto el camino Y va por ahí Él ¿Ahora? Bueno, sí Él muy bien ¿Y yo? Igual lo debería de volver a tocar Él ya ha pasado Lo debería de volver a tocar otra vez Puede bajar por aquí No tengo opción Eso, bajar por aquí O si no tocar el del principio Está encendido Está encendido Bien O sea que este hay que apagarlo Bien Bien, bien, bien Espérate 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 que no es por aquí ¿No? Tengo que apagar este Ahora me voy Estoy perdidísimo, gente Estoy súper perdido Ahora mismo Ahora debería encender algo Igual tengo que encender la de antes Espérate Igual tengo que encender la de antes Esta Esta me ha permitido acceder a la otra Pero está la enciendo Y entonces se me hace el puente Puede ser Espérate Ahora puedo subir aquí No No Y por aquí Si yo la enciendo ahora Está Está como al principio Ya está Dice La otra Ya está Perdón O sea Llegas Apagas una Apagas la otra Luego enciendes una Enciendes la otra Está ahí Tú Me dice Dale la antorcha Y luego me dice Estúpida Vale, o sea que nos está ayudando Vale, la sombra esa Hay que apagar este Digo yo Sí, ¿no? Apago este Y ahora paso por el puente Que me ha hecho La sombra con mi antorcha Nos ha encendido esta ¿No? Fumadón Pero tremendo Sí, perdona Eh, como que A ver Mi antorcha Tendré que apagar esto Ahora que he venido aquí Porque mi antorcha Yo la he pasado ahí No sé Ah, vale, vale, vale Pero claro Mi antorcha Ya no va a estar Porque mi antorcha La ha pillado El otro flipado Ah, me la pasa Él ahora Tócate los huevos Vale Claro que sí Totalmente lógico No hay que sentirlo Unlike anything you've ever known She is the first man To get to this team To get to this farm No, no, no 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 Me supone que tengo que venir yo aquí ahora Me dices que tengo un camino abierto por aquí Vuelvo por el puente otra vez Ah, vuelo por el puente Pero salgo por el otro lado, ¿no? La cueva Puedo pasar ahora por ahí Esto como que no Esto como que no Como que no, ¿no? Puedo pasar ahora yo Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Qué locura Chaval He conseguido Dime que por lo menos ha conseguido salir de ahí Vale, volvemos a meter aquí otra vez la movida Está allí Vale, gente Vamos a hacer una cosa Lo dejamos aquí Esto no tiene pinta de terminar En breve ¿Vale? Así que lo dejamos por aquí Y continuamos En el siguiente Si os ha molado Darle un buenísimo like Y lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo, gente Venga, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!